...índice de inflación del mes de septiembre, entre 3, 5 y 4, veremos, ¿no? ¿Será con el 3 adelante? La verdad que no lo sé. Segundos faltan para develarlo. Mirá, yo pensaba que, porque mucho se compara, y lo vamos a hacer en segundos cuando aparezca el número, si es el mismo que hace tantos meses. Ojo, porque ahora hay una situación que el gobierno puede tomar como un activo realmente, que es con un camino de desregulación de los precios que estaban con subsidios, de tarifas. De tarifas, sí. Claro, entonces, eso hay que ponerlo siempre en contexto. Por eso hay que observar bastante la inflación núcleo, es medio técnico esto, que es la inflación que mide todo. 3, 5. 3, 5, bueno. Sí, 3, 5. 3, 5 en el caso. ¿Hacemos un urgente o no? Sí, sí, perdón. Ahí me lo está pasando, ¿eh? ¿Cómo va a pedir perdón si tiraste la privicia? Ahí me lo, justo me lo... Bueno, 3, 5 entonces, dice Débora, que la inflación del mes de septiembre... Es una buena noticia para el gobierno, porque no es un 3 largo abajo de 4, es 3, 5. O sea, la más baja de la era Millet y la más baja de varios años, ¿no? Bueno, yo voy a traer un triste recuerdo. ¿Se acuerdan cuando Massa asumió el Ministerio de Economía, que dijo que su objetivo era llevar la inflación con el 3 adelante? Con el 3 adelante, el mes que lo dijo le llevó el 7 adelante. Sí, pero con todo pisado. Por eso yo digo que eso es importante. Vamos, la información es urgente, lo acaba de adelantar Débora Plager. La información es urgente, 4 de la tarde, se ha dado a conocer el índice de inflación del mes de septiembre. Débilo, adelantaste vos, 3, 5. 3, 5, ahí está, respecto de agosto, ahí dice 3, 5 en septiembre de 2024, respecto de agosto y 209% interanual. Este es el dato oficial del INDEC, el precio al consumidor, el IPC, 3, 5, una noticia que yo supongo que el gobierno va a tomar como una noticia alentadora. Primero, por la curva descendente y segundo, me parece a mí, porque hay que ponerlo en un contexto. No es lo mismo, porque vamos a, ahora seguramente Carlitos va a decir, es la inflación más baja desde tal mes de tal año. Pero ojo que acá tenemos una política de subsidios en reducción, lo mismo que los regulados. Totalmente, es clave lo que está diciendo. Eso es clave. A ver, Carlitos, es la inflación más baja de la era Milley, seguro. Es la inflación más baja de la era Milley, esto está claro. Y lo que hay que ver, porque ella, Débora decía, el 2021 fue el último año que la Argentina pudo tener inflación del 3%. A partir de ahí siempre subió, siempre estuvo más arriba. Yo creo que septiembre del 2021 fue del 3,5%, lo vamos a chequear. Pero obviamente lo más importante, lo que decía Débora, lo que decía Marina, es un muy buen dato para él. Sí, y también hay una cuestión que puede parecer superflua, pero es romper la barrera psicológica de los cuatro puntos. Porque veníamos los últimos tres meses con el 4 o más menos, pero oscilando en el 4. Y viste que todos los analistas coinciden en que son los últimos puntos los más difíciles de bajar. Déjame esto, Carlitos. Viste, Marina, que además hay muchos economistas clásicos, no digo con ochantas, por Dios, eso dice el presidente. Además yo no soy quien para calificarlo de esa manera. Economistas clásicos que venían marcando que no se iba a poder perforar el piso del 4. Eso, a eso iba. La inmensa mayoría, algunos incluso que trabajaron junto por el cambio, gente muy seria. Ojo que se estacionó en 4. Bueno, evidentemente esa proyección le erraron, ¿no, Carlitos? Sí, hay un punto muy importante, si ustedes ven la inflación anualizada, está a punto de perforar el piso del 200%. No se olviden que había llegado casi al 290. ¿Qué quedó en 290? Y fíjense todos los números como están en el desagregado. Comida hay que ver sobre todo, ¿no? Sí, ahí lo que hay que ver en promedio 3,5 y hay solamente 4 rubros que están por encima del 3,5%. Y fíjense que el resto de los rubros ya está por debajo del 3,5%. Y alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la clave de la canasta básica alimentaria, 2,3, ¿no? Fíjense ese 7,3%, ¿eh? Sí. Que es vivienda. Esto es lo que dijo Débora recién. Son los desregulados. Claro, los desregulados que dijo Débora recién. Por eso me parece que está bueno, vos recién dijiste en septiembre de 2021, Carlitos, pandemia primero. Sí, claro. Por eso digo, me parece que el número que analizaron en un contexto no era lo mismo, el 3,5 en pandemia, con todos los precios pisados, con todos los regulados, la política de subsidios. Por eso este contexto me parece que hay que marcarlo y el gobierno lo debe reconocer como antiguo, ¿no? Mirá, Débora, si yo te planteaba, Marina, Carlitos, ya está Juan Mayor en el piso, analista. La núcleo 3,3, ¿eh? Bueno, 3,3. Si yo te planteaba cuando subí a mi ley que en 10 meses la inflación iba a ser de un dígito y por debajo de 5, probablemente me tratabas de loco, de que no estaba en mis cabales y que era algo imposible. Bueno, sumale eso. El costo, muchos dirán, el costo que está pagando un sector de la ciudadanía es muy fuerte, ¿no hay duda? Sí, la recesión, por supuesto. No hay duda. Pero el tema de los dólares perforando los 1.200 pesos, hoy otra vez una baja pronunciada al riesgo país. Entonces ahí el gobierno, evidentemente en esta discusión con algunos sectores de los economistas profesionales, empieza a tomar otra dimensión, ¿no? Sí, y termina de confirmar que la inflación es un fenómeno monetario. Totalmente. Termina de confirmar esta idea que parece obvia y de sentido común, pero en la Argentina se discute como se discute todo. Sí. Un fenómeno importante que hay que tener en cuenta, y ojo con esto, que lo están viendo muchas consultoras, es que 3,5 puede ser un número, pero el mes que viene, octubre, a lo mejor puede dar 3,5 o más de 3,5. O sea, ojo. Como pasó el mes anterior, que tuvimos del 4 al 4,2 creo que pasamos. Lo que estamos viviendo ahora, los aumentos de ahora, lo que va a venir en noviembre, lo que va a venir en diciembre, es un muy buen número, pero cuidado, porque después pueden venir aumentos si el gobierno no logra frenar lo que se llama inflación inercial. Eso es, vos tenés inflación, no sabes por qué aparece un producto, te subió, las galletitas que yo compro, por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, alimentación y bebidas, ¿cuánto subió? 5%, 7%, bueno, las galletitas que yo compro desde hace un mes ya aumentaron casi 40%, o sea, la inflación es de cada uno. Viene de una barba en un ratito, nada más también le iba a preguntar si la ciudadanía, a Juan Mayor lo mismo, observa como un activo esta desaceleración en la inflación, o ve como algo que ya es de todos los días y no lo valora, ¿se entiende? Sí, se entiende perfecto. Ahí el riesgo para el gobierno es que ya se dé por descontado que la inflación está en una tendencia a la baja, y bueno, esto es así, las necesidades son ilimitadas, o sea, ahora vamos a por otra cosa, que es la reactivación económica, el empleo, la seguridad. Si cambia el nivel de exigencia, ¿no? El nivel de exigencia nos viene asumido el gobierno, creo que el primer mandato, este es mi análisis, me puedo confundir, el primer mandato de la ciudadanía que votó a mi ley es que baje la inflación. Sí. Bajar la inflación y el orden público. Para mí fueron los dos datos que le... Sumo otro fenómeno. El orden público no sé si está resuelto, pero envía. Pero sí, bueno, Patricia Bullrich, con mucha... Y hay buena ponderación ciudadana. Claro, con mucha decisión política y mucho coraje, lo lleva adelante. Y el tema de la inflación, por supuesto, también. Ahora, siempre, y esto es un fenómeno propio de cualquier ciudadanía y cualquier sociedad, aparecen demandas nuevas. Por eso, para el gobierno es un desafío, ¿no? Una vez que esté satisfizo parcialmente algunas. Claro, le sumo otro fenómeno que es el siguiente. Cuando el tipo de cambio cae, como está cayendo ahora el dólar, los dólares financieros alternativos, todos están por debajo de 1.200, ¿eh? Nadie esperaba esto. Cuando pasa esto, el tema es que la Argentina se encarece en dólares. Sí, claro. Y hay inflación en dólares. Entonces tenés la llamada inflación en dólares, que el gobierno va a tener que trabajar en eso, porque tampoco es que el tipo de cambio te caiga tanto y se te quede a nivel del oficial. Y también algún tema de competitividad. Y acá aparece un tema muy importante, que ayer lo habló José Luis Daza, el viceministro de Economía, Kiko, en el programa de Luis Majul. Es el tema del cepo cambiario. O sea, vos tenés hoy una avenida, pero hay una avenida de dólares, la avenida de dólares tienen que ir, la Panamericana tiene que ir y venir los dólares. Acá los dólares se van. No vienen todavía. Claro, no, las inversiones, por supuesto, el tema de las inversiones extranjeras en dólares... Entonces si no abrís el cepo para decirle a la gente, voy a traer el dólar a tanto y me lo voy a traer a tanto. Con cepo difícil. Totalmente. Es muy complejo. Y con un Congreso abiertamente en contra, por momentos, también es difícil. Es una confluencia de las dos cosas, el cepo y la política, como decís. Yo calculo esto. El contexto político. Vuelvo, es análisis y el análisis puede ser errado, por supuesto. Calculo que muchos inversores, si es que hay y están observando a Argentina, esperan también la nueva conformación del Congreso, ¿no? Porque me imagino que una inversión muy importante, dólares, con cepo, porque vos entras los dólares pero no sabés cuánto los sacás ni cómo. Y además, con un Congreso que te puede cambiar en cualquier momento la regla de juego, capaz que algún inversor lo observa eso. No te quepa duda. Por eso es tan importante la elección del año próximo. Pero, pues, allá de que el veto presidencial es una herramienta constitucional, legítima, por supuesto, bueno, sería deseable un Congreso que apoye, que no sea que tenés que resistir o blindar el veto presidencial para que la política pueda seguir su curso. Bueno, lo que pasa es que está en minoría. Sería un funcionamiento institucional más normal. Sí, esta es la inflación acumulada hasta septiembre. Es decir, todo esto es mi ley, digamos. Todo esto, sí. Esto, digamos, toda la inflación de mi ley, obviamente que había una inercia, pero digamos, para poner un título. Pero ya no tenés, de alguna manera, el efecto arrastre que venías teniendo de él o de Alberto Fernández. Fíjate, este punto es muy importante, porque mi ley arrancó prácticamente con una inflación del 241%, y vos ya vas, de alguna manera, a romper el piso de ese 200% normal. Sí, bajaste más de 30 puntos la interanual. Es terrible igual. Claro, claro. Es terrible, claro que es terrible el 209. Es incompatible con la vida económica de cualquier país, por supuesto. Para entenderlo, la inflación anual en el mundo, en promedio de los países que están en el FMI, va entre el 5% al 8%, nosotros tenemos 200%. A mí me llama la atención la contundencia de la crítica para la gestión económica del gobierno. La verdad que me llama poderosamente la atención. Hay muchas cosas para observar al gobierno. Los modos, el estilo. Ahora, el rumbo económico de la ciudadanía pedía que se desacelere la inflación, se está desacelerando. El dólar está calmo. El riesgo país bajó. La brecha prácticamente que desapareció. Me cuesta entender a muchas economías que son tan duros con el tema del rumbo económico. Dame la anterior placa, Gus, por favor, que la analizamos segmento por segmento. Las chicas me van a ayudar, que tienen mejor vista que yo. Uf, sobre todo yo. Sí, lo que quedó por arriba en el nivel general es vivienda, agua, gas y otros que son los desregulados, los precios que se están sincerando, 7.3%, 6% para vestimenta y calzado, un rubro que había venido bajo y que ahora, bueno, es como que tiene un rezago. Educación 4.3%, restaurantes y hoteles 3.7%, el nivel general dijimos 3.5%, en 3.4% quedó el transporte, 3.3% bienes y servicios varios, 3.3% también salud, ahí entran las prepagas, 3 puntos la comunicación, después en equipamiento y mantenimiento del hogar 2.7% y los más bajos, se nos murió el monitor, pero es alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco y recreación y cultura en escalerita descendente del 2.3% hasta el 2.1%. Bien, la inflación más baja de mi ley, ¿correcto? La inflación más baja y la de alimentos también, la más baja y eso es muy importante para la estructura, digamos, para que lo que siga el tema de alimentos, porque alimentos no se olviden, que incide prácticamente el 40% en la tasa de inflación. Débora Marina, gracias de verdad por este momento, la inflación entonces 3.5%, así arrancamos. ¡Gracias!